Y ahora sí comenzamos nuestro cuarto bloque. Ayer nos visitó el señor Gabriel Canci. Cuando estuvimos en Vendimia Solidaria, nos hizo una invitación muy especial. Él cumplió y nosotros cumplimos. Estuvo charlando con las cámaras de Tendencias CTV, nos hizo y les hizo una invitación muy especial. Así que nadie puede dejar de concurrir a Ciclas Plano. Así es, la verdad que muy feliz, contento de venir y visitar esta ciudad increíble. Que bueno, tuve la oportunidad de hacer algunas producciones, no muy grandes. Esta tal vez es la producción, la primer producción más grande que estamos desarrollando, que estamos llevando a cabo. Y felices de estar acá, de estar en esta plaza con muchísimo éxito, con muchísima convocatoria por parte de la gente, con un espectáculo como es el circo que nos envuelve de magia, que nos retrotrae y nos lleva a ese estado maravilloso que es la niñez. Que no hace falta ser chico para poder ir, ni tener un chico para llevarlo, sino que todas las edades se divierten y lo pasan bárbaro, y lo pasan muy pero muy bien. Con un conector que es impresionante, como el agua, que nos da vida, nos da energía, nos da vitalidad. Que no solamente existe el Aquadance, sino una cantidad de series de performance que se suceden a través de conexiones con el agua, como las aguas danza antes, y bueno, con personajes caricaturescos que tienen que ver con el mar, está la sirenita. Bueno, y después con artistas de primer nivel que hacen unas destrezas maravillosas. Tenemos gente de Europa, tenemos gente de otros lugares de América, tenemos gente de Mendoza, gente de San Juan que está trabajando en el circo. Así que la verdad que muy bien, muy contentos y felices. Por otro lado, hoy por hoy el circo que ha evolucionado muchísimo y ha crecido, se transforma prácticamente en una puesta teatral. Y esto es lo que en un lugar es que está totalmente ambientado, climatizado, es decir, tienes calefacción, muy cómodo, con diferentes sectores, con telones franceses, con una puesta de luces de última generación, un sonido periférico. La verdad que, bueno, un vestuario que realmente es importante y es significativo, es relevante. Estoy muy contento de estar junto con mi hermano y con toda mi empresa, que es mi familia, haciendo esta producción que te llena el alma. La verdad que el circo te llena el alma. Nosotros, cuando nos salió la oportunidad y esta visión de venir aquí a San Rafael, inmediatamente dijimos que sí. También porque es lo que te decía al comienzo, que no muchas veces hice producciones grandes en San Rafael y espero que esto sea el comienzo, además se los había prometido, sea el comienzo de grandes cosas. Tengo muchas ganas de poder vender, como decimos habitualmente en televisión, esta hermosa ciudad a lugares increíbles de Latinoamérica que no conocen las bondades y todo lo lindo que tiene este paisaje San Rafaelino. Así que sería muy, pero muy lindo que esto sea un comienzo para poder seguir haciendo cosas, para traer los mega shows de moda, los mega espectáculos que estamos acostumbrados a hacer, las grandes fiestas y ojalá que así sea. Los esperamos a todos. Estamos jueves, viernes y sábados. Los jueves y viernes con una función a las 21.30 horas, los sábados con dos funciones a las 19 y a las 21.30. Así que como bien vos dijiste, la rotonda del mapa, un lugar que es característico, es muy fácil llegar. Las entradas son muy accesibles, las pueden comprar con tarjeta de crédito, en cuotas, sin interés. También las pueden comprar en el Teatro Roma, en Nevada, como les decía, y en la boletería del circo. Y así hemos llegado al final del programa. Antes de irnos, quiero mandarle un beso y un agradecimiento muy especial a Mauricio Arditi, quien realizó la nota del señor Gabriel Canci. Muchísimas gracias, Mauri, te mandamos un beso muy grande. Y también al señor Fernando Domenech, que nos sigue todos los domingos. Fernando, nunca te olvidamos, por eso este programa te lo dedicamos hoy a vos. Y ahora sí, dale un me gusta a nuestra página, Tendencia, CTV Canal 6. A no olvidarse, es el mejor programa de sociales de este sur mendocino. Quédense en la pantalla de Canal 6. Nosotros nos vamos en un ratito, por ahí nos encontramos en Circus Flash. Así que, si no tienen nada que hacer, nos vemos ahí. Próximo domingo a las 21 o 22 horas, por la pantalla de Canal 6. A estar muy atentos. Excelente semana para todos. Chau, chau. 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 Chau.